hola chicas y chicos voy a hacerles este vídeo rápido de cómo ubicar a las personas bloqueadas que ustedes no pueden ver cuando están haciendo un directo personas que han sido bloqueadas ya sea por algún moderador en uno de tus directos ok o por alguien que no tiene llavecita o etcétera no alguien que tiene llavecita quiere decir moderador se van a su página de youtube este es un celular un poco obsoleto por no decir muy obsoleto se van a ajustes este solamente me enseña ajustes privacidad donde dice privacidad dice en los en los este móviles modernos dice privacidad y algo más dice ay se me quiere pagar ya ahora este y luego bajan bajan pero como este es un celular viejito no me muestra casi nada pero gracias a dios felizmente que busque que nos muestra contacto bloqueados así que vamos donde dice contactos bloqueados y ahí están los bloqueados estos son por ejemplo los que han entrado a mi mansión a mi canal a hacerme spam ya todos estos están bloqueados ya son gente que me hacía spam que entraba y ponía no se insultos y todo no sé quiénes los han bloqueado porque acá no sale no sale quien te ha bloqueado aquí los ha bloqueado no sale voy a ajustes y me llevo a otro sitio en la televisión bueno no me interesa verlo en la televisión política de privacidad ayuda sugerencias recepción vale no dice por ningún lado quien así que lo ha bloqueado ni nada abro cualquiera dice ir a canal desbloquear ya ha ido al canal de cada uno de ellos y no tienen no tienen ninguno de estos tienen contenido o sea son este personas que hacen spam ya entonces ya saben cómo entrar desde su celular ya como yo yo cuando estuve buscando por todos lados por internet no podía no podía no podía no encontraba si encontraba este la gente bloqueada y encontré muchas también que los he desbloqueado pero en esta salen los que no puedes desbloquear por por computadora lo puedes desbloquear por el móvil vale por por el celular y acá salen por ejemplo si tú no encuentras a tus amigos bloqueados acá no los encuentras vete al celular y entras así como yo yo les he enseñado ya donde dice política de privacidad no ajustes te vas a ajustes así luego vas a y luego en otros móviles hay este hay más cosas en otros móviles pero en este me solamente me muestra algunas cositas te vas a contactos bloqueados y ahí te sale la lista aquí encontré a mis dos amigos bloqueados y felizmente que este felizmente que por fin después de tiempo después de dos semanas creo pude llegar a esta opción para poderlos desbloquear bueno entonces esto es todo chicos y chicas para los que no me conocen suscríbanse denme sus likes y sus este déjenme sus comentarios vale gracias y hasta luego hasta luego hasta luego con